Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vlog Me ha llegado un nuevo paquete de Laniaga Art Y quería enseñaros un poquito Es el último mes que me apunto Porque quiero... No sé si apuntarme a Patreon de otros ilustradores O comprar cosas de otros ilustradores Ya habéis visto que me parece que está a reventar Tiene un montón de cosas Y quiero meterle un poco de variedad Pero voy a enseñaros lo que me ha llegado Son estas dos prints Es que son preciosas Esta que es de cuerpo entero Y esta delante del espejo Que también me encanta Y nada, voy a ponerlas las dos en la pared Y bueno, ya he encargado otra cosa De otra artesana No ilustradora, sino artesana Ya os enseñaré cuando llegue Bueno, os voy a enseñar un poco Lo poco que he adelantado estos días He hecho algunos gatitos y así Seguimos con eso sin pintar Y os quiero enseñar Porque me han llegado estas maderitas Y las voy a usar en las fotos Como props Como para ponerlas ahí Las cosas encima y así Y nada, la verdad es que son muy monas Me he cogido dos Y no recuerdo mal He pedido alguna otra De un tamaño un poco más pequeño Estas son un poquito más grandes Y nada, os voy a dejar el enlace abajo Por si os interesa Igual que yo para usarlo como props O bueno La verdad es que se puede hacer muchas cosas Con esta maderita Hay gente que se monta jardines encima Hay gente que las pinta Pero yo concretamente Las voy a usar como props Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Chicos quería pasarme a agradeceroslo Porque hemos llegado a 10.000 suscriptores En Youtube Muchas, muchas, muchas gracias Estoy preparando un sorteo Para daros las gracias Pero va a tardar un poquito todavía Porque, bueno Porque estoy ahora mismo Con un sorteo en Instagram Y pues se me está haciendo bola todo La verdad es que no esperaba Que llegásemos tan rápido Y no lo tenía ya como súper preparado Así que estoy empezando A juntar un poco cosas Voy a hacer un premio un poco variado Que tenga algunos moldes Que tenga algo de resina Que tenga algún material Y así, ¿sabes? Tanto materiales Para que vosotros trabajéis Como alguna cosilla hecha por mí Para que lo tengáis Que creo que es así Lo que más os va a gustar A vosotros Si tenéis alguna otra idea Me la podéis dejar abajo Pero eso Seguramente Empiece el sorteo En marzo Ya veremos Quería enseñaros Porque me acaba de llegar Un pedido Que ha hecho una artesana Que se llama Entre manchas En Twitter Voy a dejar su enlace Abajo en la cajita de descripción Pero Tenía estas velas De la TARDIS De Doctor Who Y Y no puedo resistir La verdad Quería cogerla para el salón No voy a usarla Huele súper bien La verdad Pero no voy a usarla Para Como una vela Porque no quiero derretirla La he comprado más En plan decorativo Y la voy a poner En la mesita del salón Así que Nada Tiene un montón de cosas Pues de Pokémon De Animal Crossing También Así que Si Si os gusta el rollito De velas decorativas Ya sabéis Quería enseñaros También sé que va súper poco Con la temática del canal Pero bueno Por si a alguien le interesa Estaba Necesitaba un bolsito nuevo Así como mono Ahora para verano Y encontré este en Aliexpress Que me pareció monísimo Porque tiene como los colibrís Estos Con el aro Una cadena Monísima En dorado Y Y es que en sí Es súper bonito Y estaba súper bien de precio Os voy a enseñar un poquito Por dentro Y nada Os voy a dar el enlace También abajo Por si Alguien le interesa Tiene eso Dos bolsillitos A los lados Y uno en medio Con cremallera Y nada Y eso O sea Poco más realmente Por si alguien Estaba un poco En el mismo mood Que yo De Necesito un bolso Para verano Este es el que yo he elegido Y Y me sale muy bien De precio Y la verdad Es que la calidad Y todo Está muy muy guay Hola chicos La verdad es que He grabado poquísimo Esta semana Para el vlog Sé que va a ser Un vlog cortito Pero voy a aprovechar A cambio Para contaros Unas cuantas cosas Y cambios Y cosillas Que Que vienen a la web Lo primero Comentaros Que Si voy Si he grabado Tampoco Es porque No tenía silicona La semana pasada Y se me han acumulado Un montón de pedidos De moldes Y Os voy a enseñar Todo esto Son los moldes Que he estado haciendo Este fin de semana Para Estar ya al día Y sacar todos los pedidos Así que bueno Luego hacemos un mini clip Así empaquetando Que tengo eso Y tengo algunas cosas De la tienda de Rasina Y Y bueno Os grabo un clip Empaquetando Que sé que nunca los hago Quería comentaros Que He cambiado El envío De la web Bueno He cambiado también El armario de sitio Por si veis La habitación un poco Rara Ya os enseñaré Cuando esté terminado Estoy Cambiando un poco Como está Mueblada la habitación Como decía He cambiado el envío De la web Hasta ahora Ofrecía envío Ordinario Y envío Certificado ¿Cuál es el problema? Que Correos Desde Lo del COVID La verdad es que No hace más que perder Paquetes Es un poco Locura Los últimos dos meses Igual me he perdido Cuatro paquetes Y además Como Cada vez Tengo cosas Como de un poquillo Más valor Y así Siempre que a alguien Se le pierde un paquete Lo que hago es Reembolsarlo O enviarlo de nuevo Si tengo la opción Porque no es un producto único Y Estoy perdiendo mucho dinero ahí Y si haces envíos De manera ordinaria Correos No se hace responsable Cuando se pierden Porque literalmente No hay manera de trackearlos Por lo que Es mi responsabilidad Al final Y Y bueno Llevaba bastante tiempo De hecho En la tienda de moldes Ya puse solo envío Certificado hace tiempo Porque además Hago muchos envíos Internacionales Y eso ya era Un poco locura Pero en la de resina Como hago envío Sobre todo a España Estaba un poco como Joder Voy a dejar el envío Ordinario Porque Se pierde uno De cada 500 Y Y bueno Entiendo que la gente Quiera pagar un poco menos Por el envío Pero es que Últimamente se pierde Uno de cada 20 Y Y no puede ser Así que Ahora mismo Solo tenéis envío Certificado Ya en la web Buenas noticias A cambio He bajado un poco El envío Certificado Vale Voy a coger yo Parte de Parte de esos Gastos y tal Y ahora está Solo a 3,90 Y La Muy muy buena Noticia Es que a partir de ahora Si hacéis pedidos De más de 60 euros Los envíos Salen gratis Lo pago yo Así que Bueno Pues podéis Igual Reuniros Un par de Amigas Pedir un par de Cosas Y Tener el envío Gratis Podéis esperar Y hacer Un pedido Igual un poco Más grande Cada X Lo que sea Pero bueno Ese es un poco Lo que he decidido Para evitar ese problema Pero a la vez Pues bueno Ya que Ahora el envío Solo es certificado Que es mejor Porque Vosotros también Podéis saber Donde está En todo momento Podéis trackearlo Podéis saber Cuando está Cuando está en entrega Y que día os va a llegar Pero bueno Además de eso Pues He puesto alguna ofertilla Ahí para que Para que podáis aprovecharlo Quería comentaros también Que Tengo un sorteo Activo ahora mismo En Instagram Y Acaba Hoy Hoy es el último día Para participar Si estáis viendo esto Justo el día que sale el vlog Así que Pasaros por mi Instagram Lo voy a dejar abajo también Y Y nada Y podéis participar Por otra parte También quería agradeceros Porque somos ya 30 en Patreon Y Ojo Se está creando una comunidad Muy guay En Telegram y tal Este mes He subido una hojita Para colorear He subido Tips para crecer De manera orgánica En Instagram Y he subido también Una lista De proveedores De pegatinas Por si eso es algo Que os interese Porque es algo Que me preguntáis Mucho por Por MD Por Instagram Y tal Así que he decidido Hacer un post Haciendo un poco Un resumen De los que he probado Los que hay Y tal También los que tienen Acabados Un poco guays Pero también Hay algunos Que están muy bien Porque tienen Como Tipos de pegatinas Muy chulas O de muy buena calidad Porque son de vinilo Y así Y son un poquito Más caros Pero merecen la pena Pero hay otras webs Que te venden igual 1000-2000 pegatinas Y la pegatina Es súper barata Entonces Esas son perfectas Para O si necesitas Muchísimas unidades De alguna pegatina Por lo que sea Pues porque vas a meterla Para un freebie Para packaging Cosas así O un Kickstarter Que has hecho Y tiene muchas recompensas Y necesitas 500 pegatinas Y no quieres gastarte Mucho dinero También tengo Algunas opciones Para eso En fin He metido ahí Un poco Como Dependiendo Para que necesitas Las pegatinas Igual prefieres Tirar hacia un lado O hacia otro Y eso También hay como Empresas que hacen Las típicas hojitas Estas de pegatinas Si eso es algo Por lo que vais Empresas en las que Puedes pedir menos unidades De De diferentes diseños Cosas así En fin Que si os interesa Os dejo mi Patreon También debajo Y así lo tenéis La última cosa Que quería comentaros Es que Bueno Ya habéis visto Que he ido incorporando Plata poco a poco Estos últimos meses Pero Se me está haciendo Muy caótico Tener a la vez Plata Y acero inoxidable Y A tener las dos Opciones Es Es un poco horrible Para mí Porque al final Me es muy difícil Seguir el stock Que tengo De cada cosa Y bueno Le he dado muchas vueltas A si quiero Seguir haciendo Cosas De bisutería O si quiero Empezar a hacer cosas Pues eso Plata Oro Y Joyería Que aguante Un poco más Y he decidido Que quiero Pasarme A la plata Pero No os preocupéis Aún tengo Muchísimas 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 Muchísimos enganches Y muchísimas piezas Y muchísimas piezas Para temas De Pues tengo Muchísimas cadenas Tengo muchísimos Aeros dependientes Que son De acero inoxidable Así que El cambio No va a ser De un día Para otro No es que Mañana ya va a ser Todo plata En mi tienda Pero sí que voy a ir Incorporándolo Cada vez más Va a haber piezas Que solo va a haber En plata Y De cara Al futuro Llegar a un punto En el que Solo habrá plata Lo que voy a hacer Es Voy a seguir Gastando las cosas Que tengo Que no son de plata Y No voy a renovarlas O sea Cuando se me gasten Pues no voy a comprar más Entonces Bueno Eso es un poco Lo que va a haber En mi tienda De aquí hacia adelante Para que lo sepáis Haré a finales De este mes Un pedido Muy muy grande De plata A un proveedor Ya os enseñaré Cuando llegue todo Y Y nada Eso es un poco La noticia Que tenía para daros Sé que Algunos parecerá bien A otros un poco peor Porque también quiere decir Que va a subir algo El precio Y tal Pero No me veo De aquí a no sé Cuántos años Siguiendo haciendo Piezas de bisutería La verdad Me gustaría pasar A plata Y Y bueno Eso es un poco Lo que hay Además Ahora que estoy Trabajando un poco Con minerales Los minerales Son bastante caros Y Tengo que subir Sí o sí El precio De las piezas Para cubrir un poco Lo que es el precio De los minerales Entonces Empezar a subir El precio De las cosas Porque los minerales Son caros Pero luego Meter los minerales En cosas Que son de Acero inoxidable O de bisutería Que va a acabar Estropeándose Con el tiempo Pues que también Me da mucha pena Y creo que no Merece la pena Entonces bueno Eso es un poco Lo que va a pasar Para que sepáis Vienen muchas más Cosas con minerales Vienen muchas cosas Con plata Y luego tendré Cosas de plata Chapada en oro ¿Vale? Y eso Es la última noticia Que tengo Cosas de plata 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 Gracias por ver el video. Bueno, os enseñaré cuando lo termine porque me quedan muchas cosas en los cajones que tengo que mover, hay cosas encima de la mesa, pero voy a cambiar esta tabla. Ahí solo he dejado la lámpara V y este va a ser mi nuevo espacio de trabajo, el deshumidificador, este es mi anillo que ahora está apoyado ahí arriba con un contrapeso. Por aquí pondré todo pigmentos y así, mis siliconas, mis resinas y nada, esta va a ser mi superficie de trabajo. Ahí he guardado moldes, aquí he guardado moldes y por aquí pues iré guardando el resto de cosas. Pero estoy contenta, creo que he hecho un buen cambio porque tenerlo aquí todo junto era un poco cacao. Ya veis que tenía ahí mi portátil súper pegado a esto y era un poco horrible. Así que nada, cuando termine de ordenarlo todo lo que haré es, haré un nuevo estudio tour actualizado. También he movido la impresora ahí abajo porque esta es la mesa en la que menos tiempo paso porque solo es el momento en el que estoy como antes con la mascarilla, con toda la pesca, ¿no? Y luego el resto del tiempo estoy por aquí porque hago mucho admin work, mucho empaquetar, mucho responder cosas, mucho editar cosas. Y eso, como veis, sigo un poco con el este de empaquetar. Antes he empaquetado unos cuantos, pero no he terminado. Y nada, esta parte de la mesa va a pasar a ser de mi pareja para que él esté aquí. Voy a quitar esta tabla, he comprado una nueva y esta va a ser su mitad, esa va a ser mi mitad y esto también va a ser mío. Madre mía, acabo de terminar tardísimo de empaquetar. Tengo aquí un montón de paquetes, aquí mogollón también y algunos aquí. Estoy agotada, pero al menos al fin estoy al día. Y nada, voy a terminar aquí este vlog. Muchas gracias a todos por quedaros hasta aquí y hasta la semana que viene. ¡Gracias!